...del Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Yo no veo ningún club mejor que el Real Madrid. Si pones todo en una balanza, el Real Madrid es el mejor. Y para crecer cada vez más como jugador, como persona, yo pienso que es el club más propiciado de lo que soy. Esta fruta que va a lanzar el portugués, tensión en el velodroma, allá va Cristiano Ronaldo. Cristiano dispuesto a encarar a Maga con el tiro y le acaba pegando. El golazo de Cristiano Ronaldo. Ese balón puede ser bueno, largo, Cristiano, gol. Es un buen jugador, es un verdadero jugador, una vez más, un stoppable. El mejor jugador del planeta a este momento. Cristiano, en cara a sumar, Cristiano, por dentro, por fuera, por fuera. ¡Cristiano, ahora, gol! ¡Qué rival! Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, 3-0 Real Madrid, unstoppable. Es el perfect ending, to the perfect night. Vamos, que es para Ciudad de Tierra derecha. ¡Gol! 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 A rematar así, está al alcance, de muy pocos en el fútbol mundial. Ronaldo sticks it inside Valdez Cristiano Ronaldo Unbelievable Cristiano Ronaldo 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 takes his time Still got time Oh, two there Amos Rodriguez Back towards Ronaldo Oh, that's wonderful Absolutely wonderful Now the text it to Tim Brilliant footwork Amazing goal from Cristiano Ronaldo Cuidado ahora Cristiano Ronaldo Se va a plantar en la portal del Portugués Le va a pegar Cristiano Gol Ronaldo knows what he's doing And he does it absolutely beautifully He is still the man Cristiano Ronaldo Gareth Bale is having an impact on the game Ronaldo is patient Brilliant from Cristiano Ronaldo Oh, wonderful cross And it's there And it goes through Ronaldo Oh, yes It's cut out by Cargajal And played in for Cristiano Ronaldo To score It goes Ronaldo It's him again It's always him And again It's the miraculous Ronaldo And again it's the miraculous Ronaldo It's in behind Florenzi now Ronaldo Oh, Cristiano Ronaldo But it's the miraculous Ronaldo But it's the moment of magic The Royal Trinity waiting for And it goes through Gracias.